Sí, sí, sí. No, por eso... Sí, güey, no te dejes influenciar por nadie, eso... Pues es un consejo que yo te doy porque sí, te entiendo ahí, sí, güey, sí, sí, sí. No tomes las decisiones de por qué alguien te lo diga y sea quien sea, güey, sea quien sea, no. No, pues es que cuando estás... Justo por eso escribí la rueda de la cueva, güey. Cuando estás atrapado en la cueva no te das cuenta que es una presión, pues es realmente... Pues es tu realidad, güey, no la juzgas, güey, siempre te da la vida. No, si la juzgas ya que pasas la etapa, si te quedas... Ya que te la asoma, ya que creces a partir, güey. Ya le damos a este... ¿Balada de Gales? Sí. ¿Qué estoy diciendo? Este... Hubo un mayoreo, güey. Ajá. Este... Lo guardé en la oficina. Ah, va, va. ¿Fue el que traje? Sí. Ah, va. Ese ya le avisé en el... Ajá. Y también en el... Ah, bien, bien, güey. Sí, está bien, hermano. Sí, ya. Gracias, güey.